Buenas gente, continuamos en Dealing Light y estamos ya en uno de los últimos capítulos porque estamos haciendo misiones secundarias y realmente no creo que queden muchas a lo mejor 3-4 capítulos antes de enfrentarnos ya a Ryze vale, tenemos ahora mismo marcadas, bueno he subido un nivel de agilidad y he puesto la habilidad esta de cuando corro un segundito vale, he puesto la habilidad que cuando corro pego con los codos al pulsar la E que sería más o menos, algo así, espérate vamos corriendo, hostia, hostia bueno, pues esa habilidad hemos puesto vale, estamos en zona segura tenemos ahora mismo dos misiones que es la Reina Bruja y Cañones de Luz, que hay que hacerlas por la noche así que, bueno, esta es conseguir, creo que analgésicos o tal para el Toigar en la torre así que vamos a ir a localizar otra misión, ¿no? a ver, ¿quién tiene misiones para mí? esa es la torre, ahí no mira, aquí tenemos dos para hablar musa o algo de algas vamos a ir aquí a ver qué misiones tienen a ver si podemos ir haciendo alguna misión antes de que se haga de noche está lejos, ¿eh? 500 metros vamos a ver aquí si hubiera en la farmacia analgésicos o algo está cerrado con esto a lo mejor puedo finiquitarlo del Toigar este si es que hay forma de entrar a ver cómo podemos entrar en la farmacia a lo mejor desde arriba no sé muy bien qué es lo que me pide creo que vendas, analgésicos o algo así que vendas, imagino que se refiere a gasas nada por ahí un segundito creo que tenemos aquí componentes electrónicos correcto gasa esto está vacío, ¿eh? analgésicos es que lo mismo me pide jeringuillas también no sé exactamente qué me pedía pero bueno, esto está mirado, no hay más ahora hay que ir a la torre sobre las 7 son las 2 menos cuarto sobre las 7 hay que ir a la torre para el tema de de coger los focos y con un poco de suerte las hierbas esas que me ha pedido la bruja las puedo pillar ¿qué dices? ¿qué dices? ¿hemos tenido una idea para mejorar la dinamita que trajiste? ven a vernos en cuanto puedas ya iré la teoría del Big Bang diseño bombas de Kurt vale, ¿qué es? ¿en la torre? ¿en la torre? mierda mierda eh, ayuda que es arriba arriba, ¿no? no, casi me mato aquí abajo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo no, normalmente no suelo comer otras cosas macarrones y cosas así llámame raro vale, ¿dónde es? para allá hostia, está lejos a las 7 deberíamos empezar a irnos más bien hacia la torre no creo que tardemos mucho en llegar que os den vale, ahí nos están dando otra misión los gemelos ahí abajo es aquí habrá más misiones para coger bueno, podemos cogerlas todas e ir haciéndolas poco a poco buenas tardes eh, hay uno que quiere hablar con nosotros pero está más atrás ah, bueno, sí será de las misiones que me han dado ahora aquí tenemos algas diseño receta curativa de Sofía venga prismáticos vale, esa sé dónde es exactamente ah, mira están aquí los gilipollas estos ¿qué pasa, tonto? el culo vale, tengo vale, tengo tengo 10 no sé si tengo 10 cables de corriente 10 de gala, ¿no? cinta americana cinta americana a ver qué tenemos para dar a estos soplapollas toma, cinta americana 10 y cable eléctrico 10 10 rollos de cinta americana y 10 cables buen trabajo macaco estás rindiendo muy por encima de tu capacidad claro que dicen que para mejorar tienes que jugar contra alguien mejor que tú es evidente que tu inteligencia ha aumentado como resultado del contacto con nosotros sí, va a ser eso así que de nada una cosa más y habremos terminado ¿ahora qué? ¿qué quieres? hay una base militar al otro lado del puente derrumbado usarás una tirolina para alcanzarla harás uso de la inteligencia de la que te hemos imbuido para encontrar un sonar militar portátil y traérnoslo traénoslo el señor Dahl también querrá verte así que échate desodorante e intenta no mancharte mucho de babas venga en marcha tu presencia me provoca jaqueca ostia, os cortaba la cabeza con gusto muévete el tiempo corre pero él no se mueve la teoría de la relatividad afirma que todo está en movimiento pero tú no lo estás que os den vale, aquí tenemos otra misión para pillar aquí vale, ya se vuelven misiones ese salvaje de Harun expulsó a mi hermana Aida del pueblo porque la mordieron porque la mordieron es bien que tiene dos pequeños Yasmina y Jamil se colaron por debajo de la valla para ir en busca de su madre Yasmina volvió ayer pero Aida y Jamil aún siguen ahí fuera puedes buscar a mi hermana y a mi sobrino y traerlos de vuelta te lo ruego voy voy la quiere expulsar el hijo puta también lo expulsará creo que hablaré con Harun o sea quiere expulsar bueno ha expulsado a la madre porque la mordieron en vez de darle antecina dice pues tú ya estás muerta vete y los niños por si acaso también ala toma por culo Tate tenemos que hablar con esta creo que no hay nadie aquí si no me equivoco estaba debajo del puente no hay nadie no está aquí entonces será mejor que vayas a buscarlo voy voy si mal lo recuerdo tú no eres ¿no? estoy buscando a Harun ¿lo has visto? si un dolor de muelas pudiera ser un hombre ese sería Harun si lo ves empújalo a un pozo está ahí enfrente si no me equivoco no le cae muy bien a la gente si mal lo recuerdo estaba allí o por lo menos la primera vez que yo jugué estaba allí pero no le veo de estas formas voy a ir para allá ¿qué hora es? todavía es pronto este es tú Harun no ves que estoy ocupado me la asuda ¿qué haces a esa mujer a irse del pueblo? ¿te refieres a Aida? está infectada y los infectados deben marcharse eso que lo dice la gente de por aquí no quiere tomar las decisiones difíciles pero yo lo hice si Aida no quería que la echaran no debería haberse dejado morder mala suerte se siente sayonara ¿qué hay de sus hijos? ¿qué pasa con ellos? aquí no tenemos anticina les hice un favor así no tendrán que ver cómo matamos a su mamá a chazos cuando se convierte en un puto zombie que ganas de partirte la cabeza no quiero problemas pareces un buen tipo que tengas un buen día no puedo, ¿no? ¿qué me has dicho? ¿sopla pollas? no puedo vale, no me está marcando el puente que es ahí arriba de hecho podríamos subir a lo mejor escalando ¿no? mierda creo que no, ¿eh? que escalando no se podría vale, vamos todavía tenemos tiempo un segundito vale, vamos a ir a hacer ¿cuál? vale, algas a ver ¿dónde es? en la zona marcada de mapas alga submarina ¿qué son? algas normales o submarinas supongo que dará igual ¿no? esto es lavanda alga dulce creo que son estas sí, agua dulce dulce pone hostia, estaba a 500 metros bueno vamos a pillar las algas y creo que a lo mejor nos da tiempo a buscar a la niña con la de zombies que he matado macho y todavía los que hay ¿eh? o sea ¿cuánta gente vive aquí macho? aquí creo que nos mandan para una misión ¿eh? me suena y por la noche además que os den tenemos una zona segura aquí que podríamos conquistar ya que estamos de ahí no pasas vale la electricidad hombre esto no tiene mucha protección vale zona segura y tenemos que ir para allá voy 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 tranquilo 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 nena tú págame hijo puta te mato ¿eh? ¿me pagas ya o no? pero deja de ir buscar pelea gilipollas y págame tú págame ya pero si es que va buscando pelea tío que te jodan a ver el otro si puedo hablar con él es que hasta que no esté fuera de pelea creo que no ¿eh? a ver vamos a matar a esta la próxima vez dejo que te maten ¿eh? si vas a seguir buscando pelea tío en vez de pagarme ¿me está diciendo a mí o qué? ¿me pagas ya de una puta vez o qué? ¿sopla pollas? ¿eh? no es el otro el que me tiene que pagar ¿qué cojones? ahora que orden sin cabeza dos cabezas menos tres menos este arma rotísima rotísima estamos cerca ya la hora los cuatro vamos bien de tiempo ¿qué es? ¿por aquí? busca algas en la zona marcada en el mapa sí es por aquí ah pero están bajo agua ¿no? ¿esto es un alga? ¿y esto? no ¿cómo es? a ver verde imagino aquí se supone que hay algas necesitamos cinco sí son de agua agua dulce esto es creo una cuatro más no me ahogo ¿eh? vamos a subir un poco a ver dónde estamos un poquito un poquito por aquí es que no se ve muy bien debajo del agua es lo malo las misiones estas de búscame no sé qué y tal y tráemelo son un poco coñazos joder no veo ni una joder ¿me he salido de la ruta? no tío no veo ni una he visto una de casualidad aquí hay una venga tres más ya por aquí ya no vamos a volver por aquí a lo mejor están más profundas y es que lo malo es que a lo mejor solo me salen cinco y o pillo esas o ya está y cuesta más de encontrar ¿dónde coño estáis al gas sé que me estoy ahogando pero me da pereza subir mira aquí hay una ahora sí vamos a subir dos algas más y entregamos además nos queda donde hay que entregar nos queda cerquita del puente también así que eso está bien lo que no sé es dónde queda lo de la bruja dónde están las algas todo para una receta que no voy a usar en la vida mira que hay una vale vamos para arriba nos faltaría una más nos falta una yo me iría más a lo profundo es decir me vendría más por aquí lo que pasa es que esto ya lo he mirado todo a ver no un poquito más adelante y a la derecha más para allá a ver hay que cruzar estas piedras mira aquí tenemos una ala perfecto entrega el alga vale vamos a volver que hora tenemos las 5 hay que irse ya entregar que entre lo que llegamos para allá y todo tenemos que salir más o menos a las 7 bueno de momento tenemos tiempo es que el problema que yo recuerdo cuando hice esta misión de las luces es que palmé varias veces y y luego hasta que volví a y tal al puente costó que poca resistencia tiene mi personaje macho vale para quien son las algas eh un paquete de suministros ah no está abierto coño que me caigo espérate donde me está mandando esto esto tiene que ser otra misión me marca para allá la de algas vale entonces no es ese poblado es el poblado de allí la niña ya la buscaremos para el siguiente capítulo este es el poblado que vendes pistola alemana compuesta mira este me vende una escopeta y todo siempre compro munición de escopeta y nunca la uso es que no la uso tanto la escopeta porque es que es un canteo puede venir muy bien para los coléricos eh que tenemos aquí tenemos que hablar con esa hola yasmina quiero ayudar a tu mamá puedes hablarme tu mamá está en peligro tengo que encontrarla se fue le mordieron lo se se la llevará se la llevará a la torre que huevos que huevos por los niños por los niños me mordió y mamá le golpeó en la cabeza te mordió solo un poco intenté escapar y que hizo tu madre nos metió en una casa y después fue a buscar medicina cuando volvió le dijo a Hamil que esperar allí después me llevó con el hombre hijo de puta y ser sus marionetas no sé que quería decir pero mi mamá se asustó y le golpeó me dijo que corriera así que corrí tranquila yasmina la encontraré donde vive ese hombre no estoy segura la casa de las flores o algo así una herrería ¿dónde está tu hermano? Hamil está escondido en la casa con las flores rojas eres una niña valiente pero necesito que te quedes aquí un poco más y que te escondas de Haruna hasta mi regreso ¿de verdad vas a encontrar a mi hermano y mi mamá? claro que sí se intentará se va a intentar vale tenemos que entregar aquí las algas toma tú algas muchas gracias por favor acepta esto la receta es mía desinfecta mejora la coagulación no te lo crees ni tú y acelera la curación de las heridas vale tenemos que ir al puente que si no me equivoco es ese de ahí ¿no? lo que no sé si vamos a poder subir de alguna forma un segundito un segundito vale ¿qué hora es? las seis tres horas para que anochezca tenemos que ir ahí arriba a ver en tres horas llegamos creo lo que pasa es que el gancho no llega hasta allí antes esta ciudad estaba bastante bien este quiere hablar conmigo ah este es el de el hombre de la capa ¿cómo se llama? de la máscara de gas ¿no? algo así ¿sabes cómo franquearon la valla a esos infectados? que si tengo idea lo sé con toda certeza ese chalado de la máscara cerró el picaporte ¿de quién estás hablando? le llaman el hombre de la máscara de gas vive fuera está chiflado así que lleva una máscara de gas vamos a hacer esta yo creo nos da tiempo si eso pudiera protegerlo y estás seguro de que fue si no está muy lejos le dio a cerrar el picaporte y salir corriendo alguien tiene que ocuparse de ese tipo es que no sé si nos da tiempo no voy a ir al puente por si acaso no me diera tiempo los niños bueno corre más prisa el niño pero mierda que espere ¿no? ya no creo que subamos muchos niveles más para lo que queda es que imaginaros esto de noche con coléricos y toda la hostia habrá que esperar a que se haga de noche ahí yo creo que es la zona donde más zombies agrupados hay vale tenemos que subir a las luces que están ahí arriba vale esto me puedo matar aquí por suerte no me he matado hijo de puta vale vale hay que subir más ¿por dónde? por aquí no su puta madre me mato hostia no me he matado no sé cómo qué crack he tenido suerte y he caído ahí madre mía me estoy librando no sé ni cómo creo que hay zona segura no lo sé entre lo que subimos y tal y luego iremos a hacer la de la bruja no ¿qué haces? eres tonto ¿qué? lo teníamos ahí al lado tío claro ahora el morir si se hace de noche me la suda voy igual con coléricos o sin ellos ah mira nos deja aquí ya directamente no uff hijo de puta este vale ¿qué hora es? hemos llegado muy pronto ah no no hay que subir más bueno es que no sé si hay que coger las de ahí arriba o estas o ambas bueno entre que escalamos y tal son dos horitas tampoco habrá que esperar mucho suerte que tenemos el gancho porque si no esto habría que cruzarlo a pata vale zona de vértigo mejor no mirar abajo qué coño vamos a mirar qué vértigo no tendría que haber mirado vale vale cuidado vete más a la derecha ¿no puedes? su puta madre su puta madre ¿cómo se suelta esto? ahí vale tenemos aquí para dormir y esperar a que se haga la de noche he visto una nota aquí está luces ahora sí que vamos a tener que cruzar por aquí estas están apagadas todas no esa está encendida y esta diría que también las que tienen la lucecita verde esto sí queda vértigo porque mira cómo se pone ahora la cámara Dios tenemos tenemos esa del fondo y esta segunda y es que cuando estás aquí se tambalea se va para los lados qué vértigo coño no te vayas para los lados vale quedan las de abajo imagino tendremos que ir para allá y bajar a cruzar otra vez bueno podemos cruzar así con el gancho no sé si se podrá bajar por aquí por ahí enfrente es que si no nos matamos no no me he matado pero no sé por qué a ver cómo podemos bajar ah por aquí vale vale tenemos estas dos tenemos un colérico ahí abajo como les dé por subir aquí creo que no me ven aquí de todas formas y tenemos esa del fondo a la derecha creo que esta es la última no me habré dejado ninguna arriba ¿no? hostia creo que me he dejado una arriba no a ver vamos a marcar la misión es ¿cómo se llamaba? cañones de luz vale no ya las tenemos vale vamos a marcar la de la bruja ve la cueva de noche y recoge las setas ¿dónde está la cueva? hostia está lejos vale aquí nos podemos tirar al agua no no sé dónde coño está el agua por aquí caída interminable logro vale es un paseo largo estamos en zona segura pero hombre podríamos no es que tengo que hacerlo de noche es verdad 500 metros ¿eh? ¿qué hora es? se acaba de hacer de noche bueno es la una llegaremos creo si apago la esta no se ve una mierda tío tenemos un colérico allí y otro aquí abajo otro ahí arriba a la derecha vale de momento no nos han visto vamos bien creo que ahí no ha visto alguien 240 metros esto es la torre si no me equivoco bueno hemos recorrido más de la mitad de la de la distancia ni me han detectado tenemos colérico ahí atrás es ahí abajo ¿dónde me marca? no creo que es por arriba ¿no? puto gancho no carga esa zona de allí o aquí abajo no, no, no es más para atrás ¿no? cerca de la torre de Rice parece ah, vale, vale sí hay que meterse en una cueva hay que meterse por ahí abajo ¿esto está abierto? a ver a ver qué tienen esta recuerdo yo que era jodida ¿eh? porque había coléricos aquí dentro y aparte de los corredores hay que pillar 10 setas por aquí tenemos setas yo recuerdo que había coléricos ¿eh? no estoy seguro pero de momento fácil setillas ahí tenemos más setas vale yo creo que siguiendo la ruta las pillamos todas mierda lo mismo no no me cuentan si las cojo ahora si si me cuentan será que he llegado de noche ese grito es de un colérico ¿eh? no veo más setas nos faltan dos ese era un colérico ¿eh? ya palmado vale en esta zona no veo más setas ahí abajo ahí abajo creo que he visto nos queda una no no esas las he cogido esas también ¿dónde pueden estar las últimas? mira mira el colérico hola ahí hay otro otro son dos coño habéis muerto ¿no? normal es lo que pasa cuando se meten conmigo ya estaría vale gente pues vamos a salir de aquí y lo iremos dejando por aquí ¿eh? ya para la siguiente entregamos misiones y pillamos algunas más y vamos a buscar a la niña y tal y es de lo poco que queda ya ¿eh? en el juego vale tenemos zona segura la torre es la más cercana vamos a ir a la torre y de paso lo mismo tengo para entregarle al toygar este algo de vendas o alguna cosa necesita ayuda pero que le den a ver el toygar este tengo algo para ti tres gasas y tres analgésicos y una jeringuilla ya estaría a ver si ya estaría no no estaría hijo puta tú pides mucho aquí está el mejor corredor de la zona sí sí tu héroe vamos vale vamos a ir a la habitación y vamos a dejar cosillas esto vale vale con eso me vale dormimos el otro habrá muerto imagino vale gente es de noche ahora mismo vamos a dejar aquí el capítulo y para el próximo seguimos haciendo secundarias así que poco más nos vemos mejor mejor en ningún Gracias por ver el video.